¿Os acordáis de lo que sucedió ayer? Pues he arreglado el mando Como estáis viendo, le he introducido esto Y gracias con un tonitito o algo así Con el chilo, empecé a darle ahí Y se ha introducido Y me va perfectamente, menos mal Lo que pasa es que esto ya sí que no se puede arreglar, ¿no? La verdad es que aquí ya me pasé bastante Aquí se ha hecho como una especie de grieta, ¿vale? Aquí aunque no se va muy bien, esta parece que es el mando Pero como que esto se ha hundido, es algo raro Pero he conseguido arreglar el mando y me va Y hoy, chavales, voy a conseguirlo Voy a conseguirlo, voy a conseguir lo que estaba intentando hacer ayer Porque me frustré muchísimo Con las ganas que tenía de jugar a Black Ops 3 Con la M8 a 7, así que nada Hoy voy a conseguir reventar En una partida, me da igual Como si me tengo que estar aquí hasta las 11 de la noche Os lo digo totalmente en serio, así que venga, vamos allá Que por cierto, ojito a la hostia importante que se llevó el mando Y aquí está, ¿eh? Aquí está, o sea, de verdad Increíble mando de nuestros queridos competicos Y ya sabéis que está con nosotros en el canal Y siempre podéis comprarlo con mi código de descuento Primera partida Mapa de Bridge Vengo on fire Tengo que sacarme la mega racha y reventar ¿Qué pasa Agustín? No aprendiste de ayer Todo lo que digas se utilizará en tu contra En cualquier tipo de juicio 70 puntos de la racha Confirmado los 70 puntos de la racha Confirmado Vsat, 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 vsat ¡Madre mía! Que me sale todo Vale, raps, raps Perfecto, 14, 1 que vamos Hemos visto, me subo arriba Perfecto, estoy a una racha A una baja De otra racha Tengo on fire Tengo que sacarme la mega racha Y reventar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? Bien Agustín, bien A ver cuando aprendemos A no hablar Antes de tiempo Cabeza de mazorca Mapa de Newtown Partida empezada Vamos allá A tope con la copia Venimos por aquí Con la M87 Nadie nos ve Nadie nos observa Vamos a seguir Seguimos, seguimos, seguimos Avanzando Nadie nos... Se espera Esta que es la primera de la partida Vamos allá Estoy muy enfórico Porque ha tocado Newtown Y ya sabéis Cómo se me da a mí El mapa de Newtown Bastante, bastante correcto ¿Eh, compañeros? Ode, el mapa de Newtown Y no veis a nadie por aquí Es algo exomegante La verdad Madre mía Madre mía Que viene por la espalda Eh, 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 eh Para, para, para un momento Producción, producción A ver, repítame eso Madre mía Madre mía Que viene por la espalda No, no A ver, a ver Otra vez, otra vez En cámara lenta Pero, pero Pero, que cojones Gente, que cojones Quiero ver esa killcam Siguiente partida Vengo a reventar Ya sí que sí En el mapa de Redwood Y vemos Vamos allá Vamos allá Porque de verdad En el mapa de Redwood Si me saco los raps Bueno, a lo mejor es la masacre Que jamás habéis visto, ¿no? No quería decirlo yo aquí Pero, eso es así Vale, matamos al primero Matamos al segundo Asomamos ahí, pues sí Hay otro No hay nadie Vale, aquí hemos visto a uno Que muere También, perfecto Sabemos que hay uno allí Vale, recargamos Tenemos que dar sus varillas Matamos a ese que está de afundo O no Vale, asomamos para matar a esta ahora No, no Es que siempre pasa algo, chavales Está aquí Sé que este chaval está aquí Así que lo voy a matar Madre mía Madre mía Que este chaval sí que no me lo esperaba Que estuviese ahí Vale, vamos a sacar a Sheba Que es un buen arma Para distancias De este estilo Y más si hacemos así Uno No vemos a nadie más Por ahora Por ahora Toma Toma por ahora Madre mía Que toco hemos dejado a ese De verdad a Sheba Mejor arma Gran arma Mejor Personita No sé si viene No sé si viene No ha venido Madre mía Es que se le ha liado con el Fallo bastante Madre mía La Sheba Que me han dicho Que está rota Madre mía Estoy cagado Estoy cagado actualmente Le hemos hecho el día Este también No, no, no No, no, no Me ha visto Madre mía Chavales He huido Y me he quedado callado Lo siento Pero es que Era un momento De tanta tensión Que me he tenido Que quedar callado Por cierto A ese le hemos No sé Volatilizado del mundo En el que estaba viviendo No le mismo No sabe ni dónde Está metido Vale Hemos visto Que aquí viene uno Mira me llega a matar Yo haciendo ese glitching Y dejo que a los pibis Para toda mi vida Está rachándose por aquí No sé exactamente Qué está haciendo Vale Ahora sí lo sé Matamos a uno Está teniendo No sé qué va a hacer este chaval Así que estoy bastante cagado Vale se va a cargar Compañero Eso me viene muy bien Que se vaya a cargar Compañero Así no me raya la cabeza Y puedo jugar Como yo sé Que es matando a este hombre Tiraos al fallo Repetido Nos vamos de aquí Porque tirando La tuviola Tiene que ser ilegal En 55 países Vale Tiramos un Vsat Sabemos que viene por aquí Sabemos 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 información Con la cual nos sacamos algo Los raps Saltamos hacia atrás Para matar a este De un tiro en la cabeza No vuelvo a jugar Con la M87 En mi vida Avisad os quedáis Avisad os quedáis Esto me lo ponéis En los comentarios Vale A veces Para que me acuerde Próximamente Y ya está No vuelvo a jugar Con la M87 Era la arma La arma prohibida Creo yo Que no voy a jugar Nunca jamás Porque es que la saliva Me vale para todo Mirad Mirad eso Mirad eso Como reventa esto O sea Esto tiene que ser Ilegal En 55 países No No Me la ha jugado Me la ha jugado Demasiado chaval Este chaval Que me tenía ya Toda la tirria Hablando por el micro Que se ha gustado Me estaba ya Tando hasta miedo ¿No? Madre mía No vuelvo a jugar Con otra arma Que no hice a la silva Pero Que catástrofe de arma Como estaba reventando Chaval 99 Y 100 100 100 Me la hago yo Me la hago yo Me la hago yo Aquí No tío Se la hace El mega compañero 36 4 Ya está Ya está Me libero de problemas Me saco la racha Por fin La racha Yo creo que racha Era la palabra tabú O algo así Por el estilo Que cada vez que Mi boca la echaba No Porque como era Que había Un repentino Movimiento del universo Que hacía que me matase La verdad Yo estaba flipando Está suscrito a mi canal Pero Me dice Hijo de puta Cabrón Y no sé qué más La verdad Un grande Un grande Querida La verdad Me la apunto En la chaqueta Pero bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis Vuestro like Vuestro apoyo Y ya sabéis Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós